Buenos días. Hemos celebrado un Consejo de Gobierno extraordinario para analizar los pactos políticos de Sánchez y sus socios. Esos pactos políticos anunciados son para la investidura de la presidencia del Gobierno de España y hemos fijado oposición. La conclusión es clara. Atentan gravemente contra España y contra Castilla y León. Atentan gravemente contra nuestro marco de convivencia. Desde el Gobierno de Castilla y León vamos a ser firmes y tajantes en la defensa de la Constitución española, del Estado de Derecho y de los principios como la libertad, la igualdad, la solidaridad y también la cohesión territorial. Por tanto, vamos a actuar con firmeza y determinación. Ni nos vamos a cruzar de brazos ni vamos a mirar para otro lado. Por eso, la Junta de Castilla y León va a recurrir ante la justicia, la amnistía y el perdón de la deuda a los socios de Sánchez. Y hemos llegado, en este sentido, a los siguientes acuerdos. Primero, iniciar el procedimiento para la impugnación inmediata mediante recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de la materialización formal que se produzca de los acuerdos políticos sobre la amnistía, autorizando al consejero de la Presidencia para la tramitación. Segundo, iniciar el procedimiento para la impugnación inmediata mediante recurso de inconstitucionalidad o recurso contencioso administrativo contra la materialización formal de las medidas financieras y económicas recogidas en el mismo acuerdo político ante el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional, autorizando al consejero de la Presidencia para su tramitación. Dicho esto, en resumen, vamos a acudir a la justicia. Frente a los abusos de poder que está cometiendo Sánchez, privilegiando a unos socios y agraviando al resto, ejerceremos, desde el Gobierno de Castilla y León, el liderazgo que nos corresponde para defender a los castellanos y leoneses ante la justicia. Porque son a ellos ante los que nos debemos y porque ellos y también los españoles se lo merecen. Estamos convencidos que la democracia y que el Estado de Derecho triunfarán. Empiezo por la amnistía. La amnistía es un ataque a nuestro Estado de Derecho y una aberración política. La amnistía es la sumisión de Sánchez ante los separatistas. Es una concesión inadmisible y las consecuencias negativas van a ser para todos los españoles. Para cualquier persona que cumpla las normas, que cumple las normas que nos hemos dado todos, la amnistía, desde luego, es un atentado contra su dignidad. No puede ser por España lo que va claramente contra España. No puede ser, por interés general, lo que no es ni más ni menos que un interés personal y particular de Sánchez. No es por la convivencia lo que es claro que va contra la convivencia, contra la Constitución y, además, nos enfrenta a todos. En cuanto a la cuestión del perdón de la deuda, Sánchez paga 15.000 millones de euros a sus socios con los impuestos de todos los españoles para conservar su sillón. Ha pasado de una compraventa a una absoluta estafa por los votos. Sánchez está pisoteando el esfuerzo de familias, trabajadores, personas, empresarios de Castilla y León. Sánchez no tiene dinero para los agricultores y los ganaderos que ven sufrimiento cuando ven fallecer, morir sus vacas o por la sequía. Pero sí tiene dinero para sus socios. Sánchez no tiene dinero para el bono de vivienda joven del Estado, que deja fuera a tres de cada cuatro jóvenes. No tiene dinero para los soterramientos de Valladolid, de Palencia o de León, o para el tren directo de Burgos. No tiene dinero para el corredor atlántico que vertebra a nuestra comunidad autónoma, pero sí tiene 15.000 millones de euros para sus socios. No tiene dinero para mejorar las frecuencias de trenes entre Salamanca y Madrid, ni para la autovía de Soria, ni para eliminar los peajes de Ávila o Segovia, ni para el campamento militar de Montelarreina en Zamora. No tiene dinero tampoco para las 346 paradas de autobuses que quieren eliminar de nuestros pueblos, ni para los regadíos, ni para conectar por Internet todo el territorio de Castilla y León, pero sí tiene 15.000 millones de euros para sus socios. No se puede castigar a una comunidad autónoma como Castilla y León, que hemos gestionado con eficacia, que además hemos sido capaces de bajar los impuestos conteniendo la deuda y tener los mejores servicios públicos de toda España. Y no se puede premiar a quienes han despilfarrado en tramas separatistas. Por eso vamos a recurrir este perdón de la deuda a los separatistas, por injusto, también por insolidario y porque es un privilegio absolutamente intolerable. Y reclamamos la convocatoria del Consejo de Política Fiscal, que es el instrumento de coordinación económica y financiera que nos hemos dado todos, que tenemos las comunidades autónomas con el Gobierno de España y que Sánchez pisotea. Es una afrenta que Sánchez a todas las comunidades autónomas lo que está haciendo es negociar y acordar de forma bilateral lo que afecta a todas las comunidades autónomas. Por tanto, tiene que convocar ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque cualquier acuerdo debe ser el resultado de un consenso multilateral con la participación de todas las comunidades autónomas de régimen común y no vulnerando los cauces institucionales establecidos. España debe seguir en la senda constitucional y en Castilla y León vamos a estar siempre en la defensa firme del Estado de Derecho y, como he dicho antes, de los principios de libertad, igualdad, solidaridad y nuestro marco de convivencia. A partir de aquí, si quieren realizar preguntas, estaré a su disposición. La Agencia EFE ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo tenía varias cuestiones. La primera, si estas acciones judiciales van a ser coordinadas con otras comunidades afines. Luego, ¿qué propuesta llevaría Castilla y León a este Consejo de Política Fiscal y Financiera? Y luego, me gustaría tener un posicionamiento claro sobre si la Junta de Castilla y León considera que la posible amnistía es un golpe de Estado, como considera su socio de Gobierno. ¿Perdón, la tercera? Sí, si considera, o su posicionamiento claro sobre si la Junta considera que la amnistía, la posible amnistía, es un golpe de Estado, como dice su socio de Gobierno aquí en Castilla y León. Gracias. Mire, más allá de las valoraciones de cualquier miembro del Gobierno de Castilla y León o cualquier dirigente político de nuestra comunidad autónoma, lo que estoy hoy explicando aquí es la posición del Gobierno de Castilla y León, la postura de la Junta de Castilla y León. Lo he explicado con claridad. Segunda cuestión, la postura sobre el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Mire, hemos dicho hasta la saciedad. Las cuestiones multilaterales tienen que discutirse en el Consejo de Política Fiscal, porque ahí estamos todas las comunidades autónomas. Esa es nuestra posición. No se tiene que hacer en mesas bilaterales con los socios de Sánchez y mucho menos para mantener el sillón. Y la primera cuestión era sobre la… Sí, mire, esta es la postura de la Junta de Castilla y León. Esta es la postura del Gobierno de Castilla y León. Lo que sí puedo decir es que sabemos que la subasta no ha terminado y los pasos a seguir, en primer lugar, pedir informe a los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León para que se pongan a trabajar de manera inmediata. También la petición del informe del Consejo Consultivo, que es preceptivo en este asunto, del Consejo Consultivo de Castilla y León en este asunto. Y también de manera inmediata el consejero de Economía y Hacienda firmará la petición para la celebración cuanto antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Hola, buenos días. Me gustaría una valoración del presidente sobre la idoneidad o no de este pacto respecto a las posibles amnistías que se han firmado años atrás. También se ha conocido como amnistía fiscal, en la que unas 30.000 personas pudieron regularizar su situación económica de dinero fuera de España, así como también los pactos que firmó Aznar con Jordi Puyol, que también se cedieron parte de ciertas competencias, simplemente por contextualizar. Porque este nuevo pacto con diferentes partidos catalanes son malos y los que ha realizado el Partido Popular, bueno, como hemos podido ver, no se ha roto España con ellos. Muchas gracias. Bueno, no tiene nada que ver ninguna de las cuestiones que usted me ha planteado con esta propuesta de amnistía que estamos conociendo a través de los medios de comunicación y una formalización de los pactos políticos. La única que tiene algo que ver es una ley de amnistía, la del 77, que fue formalizada, si no me fallan los datos, por la inmensa mayoría del Congreso de los Diputados. Es decir, todo el Parlamento del Congreso de los Diputados no es de una parte de España contra otra parte de España. Fue todo o la inmensa mayoría del Parlamento. Y, además, fue en el régimen o la transición de un régimen dictatorial contra un régimen en favor de un régimen democrático. Estamos hablando, por tanto, de cuestiones absolutamente, totalmente distintas. Y el resto de argumentación, desde el punto de vista jurídico-constitucional, lógicamente, se explicará en lo que es la postura una vez que presentemos el recurso ante el Tribunal Constitucional. Buenas, de nuevo, sí. Por concretar un poco el Consejo de Política Económica y Fiscal, me gustaría saber si la comunidad pediría la condonación total de la deuda que tiene del FLA o un porcentaje, si tienen estimado con qué se conformaría la comunidad de condonación de la deuda. Gracias. Lo he dicho antes. Nosotros no vamos a entrar en la subasta. No vamos a entrar en juegos de números. Estamos hablando de los impuestos de todos los españoles precisamente para mejorar la calidad de vida de los españoles, no para que Sánchez siga en el sillón y para consolidar las aspiraciones de los separatistas. Nosotros pedimos, por ejemplo, que se negocie un nuevo modelo de financiación autonómica. Lo hemos dicho hasta la saciedad. Es viejo y malo, pero lo que queremos también es que se cubra el coste de los servicios públicos y que se haga de forma multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y pedimos también en el ámbito global que se corrija el déficit de infraestructuras para el crecimiento del interior de España y en concreto de Castilla y León. Queremos que haya un desarrollo equilibrado, armónico y de cohesión territorial de nuestro país. Eso es lo que vamos a defender. No vamos a entrar en subastas, no vamos a entrar en juegos de números, no vamos a entrar en guerra de cifras. Esta es una cuestión de principios. Me gustaría saber en los últimos mensajes publicados por el vicepresidente de la Junta si tienen, esmarcan la posición de la Junta de Castilla y León sobre, por ejemplo, ciertos calificativos que se han hecho con dirigentes del Partido Socialista de esta comunidad y un segundo matiz. Yo no vivía, entonces no había ni nacido, pero creo que en 1977 Alianza Popular se abstuvo en esa votación de amnistía. Muchas gracias. Bien. La inmensa mayoría del Congreso de los diputados apoyó esa posición y la posición de la Junta de Castilla y León, del Gobierno de Castilla y León, la he explicado aquí esta mañana. La he leído, acuerdo primero, acuerdo segundo y los trámites que vamos a dar. ¿Entonces se puede decir que la posición de la Junta es llamar al líder de la oposición traidor? Creo que lo he sido claro y lo vuelvo a reiterar. La posición de la Junta de Castilla y León es recurrir la amnistía, es recurrir el perdón de la deuda a los socios separatistas de Sánchez. Mire, ante esta situación yo puedo decirle con claridad, hay dos posturas, la que defiende España y Castilla y León, la que defendemos los intereses de los españoles y de los castellanos y leoneses y las que están defendiendo la postura de Sánchez y sus socios separatistas. Lo que sí puedo decir es que las personas de Castilla y León, a mí cuando me paran por la calle en los últimos días, lo que nos están pidiendo es que defendamos la igualdad de las personas de Castilla y León en toda España. Lo que me están pidiendo, lo que nos están pidiendo a la Junta de Castilla y León es que seamos firmes, claros, contundentes en la defensa de la Constitución española. Pues bien, en esta política de frentes que ha iniciado Sánchez, que yo desde luego rechazo, en esa política de frentes yo quiero decir que todos estamos unidos en el Gobierno de Castilla y León para estar al lado de España y de Castilla y León y además le voy a decir una cosa, la inmensa mayoría de las personas de Castilla y León están en ese lado. Muchas gracias. Muchas gracias.